¡Eso es rojo! ¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos a... Otro gameplay de este juego Yo quiso que era sudo rojo ¡Eso es rojo! ¡Joder macho! Con un palazo me mato Estoy con un rifle nether, eh Y voy con pala A palas donde pueda Reventar la cara Yo estoy viendo si... Ganamos Si Yo mis completas volteamos Ah si ganamos Pero yo sigo aquí dentro, eh A ver la cara No, o sea Estoy en un mapa de hielo ¿Tú no? El mapa ¿Cómo? Ahí me cargo ¿Qué? ¿Rojo o azul? Yo rojo Ah vale, eso es eso O raro tú Esto es en el otro equipo Vale A ver nether ¿Dónde estás? Cariño Mira, estoy en un árbol Lo he dejado loco Bueno... A ver... Lo he dejado loco Si Especificando Un árbol con... Con... Platita Es muy bizarro este juego Es muy bizarro este juego, macho Eh, de atrás, de atrás, de atrás Este mapa es mucho más grande que... Eh... Ah, si yo soy azul Cada tanto veo pasar uno y le empiezo a disparar, macho Che, pero es muy grande este mapa, ¿no? A ver... ¿Cuántos tiros necesitas para morirte? A ver... ¿Cuántos tiros necesitas para morirte? Me llevo una asistencia, que asco Debo de ser como asistencia A ver... ¿Quién estamos jugando LOL? Vale... ¿Y la gente de aquí, macho? Bueno... Joder... Eneder... ¡No! Joder, que... Ni sé si eres tú... ¡Eh! ¡Menuda piña! Sí, la... Hola, compañeros, ¿todo bien? Yo que me alegro... ¡Bueno, bueno! ¡Hala! Que por abajo también hay cosas, ¿eh, nether? Por abajo también hay cosas, dice el vato Bueno, que me estoy haciendo un agujero para abajo como en el Minecraft, ¿eh? Que no es lo recomendable, pero bueno Me parece que me manden la cara... ¿Puedes a subir? Bueno... De nether me quedé varado en un agujero, ¿te lo puedo creer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ese campero de arriba? ¡Mira para arriba, nether! ¿Lo ves a que está encima del piso? Creo que debe ser de mi compañero No, ese es mío, macho Si le veo la barrita de arriba... La barrita de vida se llama... Baobao Baobao ¡Hala, jamás! ¡Hala, jamás! ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Bueno, nosotros estamos en su base ¿Pregunta dónde estás? ¿Yo? Pues tratando de subir a un lugar y no puedo Como que me cuesta un poquito ¿Sube un tipo recién por acá? ¡En efecto! ¡Toma! ¡Toma! Las piernas ¡Toma! Siento para acá ¡Joder, macho! ¡Quiero mi ametralladora otra vez! ¡Ay! Me mataron, macho Y yo quería matar al armado ¿Y cómo sabes que soy yo? Por la cara de esa anciana Tú todo perceptible, ¿sabes? De puta Es que ya no sé si es que su base está muy lejos o qué El mapa es enorme, eh Digo, a mis compañeros por allá uno acaba de morir Oye uno al lado que ni le dieron Y no sé si es que me están pegando tiras a mí Porque estoy escuchando tiras en el piso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puto! ¡No, no! El tipo se da cuenta que soy firmida con más énfasis, macho No, no, yo no fui A ver Yo estoy haciendo la del campero de arre bueno ya Me voy a mandar la misma del campero, macho ¡Ay, qué asco! Este equipo de asco lo hemos ¿Cómo? Este equipo de asco, así te lo digo Me ha hecho, vamos, veintiocho, veinti... Bueno, veintinueve, veinticinco ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, que ya me puedo poner bloques ¿Y cómo llegó el campero este hasta allá arriba? ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Headshot! Está muy bueno, macho, la que se manda el campero este Yo me voy a poner franco y ya sé que la voy a pintar ahí en la cabecita, no sé qué Pero qué grande que es este mapa, ¿eh? Sí, sí, eso me doy cuenta Y acá no tengo que andar tocando los chunks, macho Eh, si se nota esa palabra, chicos, que voy a dejar el micro Y se va a venir el huevo Ah, sí bajaron a mi franco ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Mira cómo caigo! Así está el día que me llevo por lo... ¡Hala, que me lo estaba invocando el hijo de su madre! ¡Oye! O sea, re sucia No, sucia no A ver, tengo un franco tirador, ¿qué quieres que haga? ¿Me mató con una SCARP? ¡Hala, que sucia rata! Es raro el juego, no te digo que no, pero bueno ¡Hola! Estás muy buguea para poner bloques Bueno Te digo que no sirve absolutamente... No puedo cambiar el set de AMA Ehh... Ehh... Con la E, con la E, con la E Con la E ¿Y cómo? Haz clic al set que tú quieras Si es que tienes dos, ¿no? Obviamente Si, tengo dos, pero no lo puedo cambiar Ahí ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Ay... ¿Cómo fue que ustedes hicieron una campeada padre? ¿Cómo? Pero pero es que ese ratón para ir a campear era una puta... Una puta subida esa noche ¡Vamooo negro! Confío en ti Si ¿Puedes darte J7? F1... Para así Cinco F1 Dos Ah... ¿Se puede cambiar también con esto? Mira... Ah, chida tu madre Es puto juego de mierda ¿Qué pasó? Estoy botando al bicho este y me matan No se lo tengo madre Eh, vamos que estamos remontando Vamos que estamos remontando Eh, 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 eh... ¿Y esto qué es? ¡HOLO! Ah... Mi compañero se hicieron un... Un agujero en la tierra Ah, no... Es una especie de bunker ¿Qué? Mmm... Subterráneo Si, macho Me... Mejor es juego que... Que... Minecraft No me he balayado Y se pueden usar armas de fuego Puta que orfertón Nos, sssssss... El anciano maten El anciano maten No, 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 no... El que no me va a tener y el que no me ha tarden ¡Aputa! ¡Cabrón! Otra vez no Ah ganamos Espera que me quiero cambiar el arma macho No Está cargando el mapa A mi ya me cargó Aquí va A mi ya promete No se porque Espera, espera vamos a otro mapa Que quiero cambiarme El arma esta Asquerosa El arma asquerosa le dije Ahí esta Ya la tengo ¿Pero donde puedo ir a comprar? Ah shop mira mira Ah pero no esto es con plata de verdad No hay uno que es Go to market Pero para aquí Amigos Hay cajas no Osea tenes una caja para abrir Que te da algo sabes Si pero si ya la abrí Hace rato Que me enfranco asqueroso Bueno A jugar en ellos Official server Y Tien Deathman no Al 94 lo lees Si Dale 94 Conectado Pavo Hola Que macho los mapas estan buenos Oh Otra vez Otra vez ¿Como? Otra vez rojo ¿Tu como? Aaaaayyyyyyyyyy Es niddy la mouse Yo soy azul eh El bolso dispara El bolso dispara Claro todavía Bueno pero por lo menos acá Los azules van ganando Van laggeados no macho lo siguiente Bueno 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 ¿Saliste vivo de ahi? Oh Sucia Macho Y acá como miró el pin ¿Sabe que lo bueno? Que nuestro equipo está todo por el aire y sé que te están matando Sé que te la han puesto muy fina Habló el que se cayó del edificio Cabrón, ¿cómo te diste cuenta? Porque tú estás aquí y tú estás acá arriba y de una vez abajo Yo estoy por los techos, ¿me ves? Ah, sí, te veo, te veo Aquí hay gente Toma, muerto Uy, gente, 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 me lo están poniendo, me lo están poniendo Llamada, vete, ataca Ahí se ataca, what the fuck, la madre ¿Qué creíste a tus amigos? ¿Un perro o qué? Pokémon Madre mía Ataca, llamada Ahí está, salto por este techo y ahora por aquí Che, ¿tú crees que haya gente de otros lugares jugando? O sea, el plan... No, pobreza, es chino porque llamada es nombre japonés Creo que sí, creo que sí Toma, que gratis Toma, toma Lo bueno es que este mapa es un poquito más chico, macho Vale Se va más rápido saltando Tipo Fortnite Toma, toma, toma Uy Yo me quedé mejor en el techito Señor campero, señor campero Estoy haciendo esto nada más y todo Creo que el micrán me ayuda Toma, tu perro Hecho Ah, yo me quedo acá Me cae ¿Dónde? ¿Dónde está? Me voy a bloquear hasta subir al techito Y ya se vean si están subiendo Vale El check no rice este Les está pegando una funda Chico, qué poco, qué duro, eh Me cuesta más tiempo llegar al lugar No, güey, no me metió headshot Que te pitas Pero, o sea ¿Aquí hay headshots? Que si hay headshot Me dice ahora en el Que si no No lo voy a sentir, mi cara Andas a cagar, pinche campero Yo acá soy el único campero que hay No, no, que ese es mío Te vi en nether A tomar por saco Uy, 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 uy Uy Cómo, pero, o, o Ganamos Sí, ganamos Vamos a ganar A ver, viene ¿Qué me metió? ¿Qué me metió? ¿Otro más? ¿Aca? ¿Estoy contigo, nether? No, no, no ¿Me metió un mapa? ¿Me metió otro nether? No, macho ¿Es el mismo mapa? A ver... ¿Qué era? ¿En Red? ¿En Red? ¿En Red era cierto? Sí, sí. A ver... No te veo. Ah, sí. Eres del equipo... Blue. Y estoy en Red. Ahí está. Cándale la mano, estoy detrás de ti. Ah, me cojo la otra clase. La de la Vector. Ahí va. ¿Qué te he hecho, hijo de la madre? ¡Gente! ¡Más gente! ¡Gente que no es manca como yo! Acá tenemos uno que no se mueve, eh. Repito, tenemos uno que no se mueve. Los veo que aguantas como mucho macho. Si, si el juego... Si el juego es... Eh... Que... Pegarle un muro balazos... Te puedo asegurar que yo ya gané, eh. ¡No! Que cae en medio de un agujero esto... Ahí Eh, que nos entraron Joder, si que voy lag, macho Llego yo, no es para mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, uff, un escopetazo, me metió el Tommy ese Toma, tos, muerto Aparecí y me estaban disparando, macho Ay, hijo de puto, este man con la escopeta Se está haciendo la racha Ay, que eso es, que lo que me dio así fuerte fue una escopeta, macho A ver Muerto Por construir Campero Ay, hijo de puta El player no se cree que tiene una escopeta ¿Quién está en nuestro base? Con su madre, macho A ver, ¿quién está en nuestro base? Ah, es la barda Ni me moví A ver, eh ¿Qué hay personas para darle tiros? Pero justo, ¿qué estoy construyendo? ¿En serio? Vale, me he comido un botiquín A ver Llego un poquito a los que vienen sin todas las pelotitas llenas Macho, hay uno que tiene una escopeta que no se está repartiendo en dos Más de la escopeta que no se está en la escopeta Listo Muerto Muerto Otra vez A ver, a tomar por culo A ver Uff No ¿Por qué me tiran granadas? Yo soy bueno Lo bueno es que aquí no hay daño por caída, ¿sabes? ¡Bueno, bueno, bueno! El daño por caída que no recibe uno o dos enemigos Te lo dan por bala... ¡Uy! Me cago en todo, yo tengo arma y a mí se arma no hago nada, macho Y en ese tocapilla si me puedo, no pasa, o sea... Me da risa porque a mí me pegan un escopetazo y creo que me bajan toda la vida Un escopetazo que me muere Bueno, 36 de vida, macho Ahí está La vamos poniendo el pecho con la mitad de la vida La mitad, la mitad de ser bueno, macho A ver, yo estoy bien, pero vamos ganando A ver, bueno Es que me dijeron la campiá padre, esto me dio Toma Toma por culo ¡Aaah! ¡Shh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Shh! 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 Toma ¡Shh! 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 ¿Sabes que es el único efecto de este huevo? ¿Cuál? Así como que te recargas pero a veces no A mi no me pasa A mi si Eh muévanse huevones Que van a regalar dos ki Tenemos dos FK ahí en la esquina Ay 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 Estas detrás de los juguetes Ahí va Me va a cagar en todo macho Por atrás Me la han vendido toda Hasta el jamón me vendieron ¡Ostras! ¡Gracias! Macho de pechito ¡Se la comió de pechito! ¡Se la comió de pechito! ¡Se la comió de pechito! ¡Granada! ¡Se la comió! ¡Joder macho! El techo está todo copado ¡Eh! 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 ¡Degenerado! ¡Al lado, al lado, al lado, chicos ¡Al lado, al lado, chicos! ¡Al lado, al lado, chicos! ¡Al lado, al lado! ¡Ahorita te te dijiste granada! ¡Ah! ¡Granada! ¡Pero no te metas, cabrón! ¡Ya! ¡No te metas, cabrón! 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 Pero no tiren mi cuerpo al suelo, macho Lo bueno es que salgo y puedo volver a subir y me pueden volver a matar, ¿sabes? Me encanta ver como cae la gente del techo, macho ¡Toma! ¡Un segundo! ¡Ganamos! Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este título De ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Chao!